Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe y bienvenidos al recorrido del PlayStation Experience 2016 Es el tercer año consecutivo que Tech ha venido a uno de estos eventos El primero fue en Las Vegas, el segundo en San Francisco Y ahora estamos en Anaheim, California, en el Centro de Convenciones Y vamos a dar un recorrido por todos los pabellones que hay un montón de juegos y un montón de novedades Empezamos con esta pared gigante Que están con todos los logos de cuadrados, círculo, triángulo Y también hay todos los productos que han salido hasta ahorita de PlayStation Y algunos que todavía no han salido, como por ejemplo esa pistola Y esa solo es una foto, pero acá lo tienen para que revisen Acá tenemos a todos los controles de los múltiples colores Tenemos el color dorado, los dos headsets Tenemos el PlayStation 4 Pro Que tiene 2.2 veces la capacidad del PlayStation 4 normal Que todavía no está disponible en Latinoamérica, pero va a estar disponible a principios del 2017 El PlayStation 4, que es el nuevo Slim Que en teoría es el nuevo formato del PlayStation 4 estándar Tenemos el PlayStation VR, su visor de realidad virtual que se puede conseguir por un paquete de unos 500 dólares Y la pistola, esta pistola está diseñada ahorita para un juego que está por ahí que se llama Firepoint Que vamos a verlo Que todavía está en prototipo y todavía no se sabe cuánto va a costar y que todavía no está disponible Pero tiene cosas interesantes, como por ejemplo hay un stick con el cual puedes moverte En espacios de realidad virtual que es simplemente alucinante Y tenemos los PlayStation Moves, que de hecho no detecta tan bien en muchos juegos Como que tienes que calibrarlo muy bien para que funcionen Pero bueno, esta es toda la línea de hardware que está disponible actualmente Bueno, excepto la pistola, pero todo lo demás ya está disponible en tiendas acá en Estados Unidos Y tanto el PlayStation 4 Pro como el PlayStation VR van a estar disponibles en el 2017 para Latinoamérica y Perú De ahí les daremos más noticias Vamos a ver qué más hay por acá Este es el Media Lounge que está cerrado Y para entrar necesitas esta pulsera dorada Vamos a ver un vistazo Media Lounge Y acá tenemos alguna de las Tenemos acá el nuevo D.L.C. de Survival de Uncharted El nuevo Gravity Rush 2 que se lanza ahorita en enero del próximo año Algunas novedades de Nioh Y ojo que todas estas pantallas son 4K Son unos 85 pulgadas, 4K Y está corriendo Por ejemplo, tenemos juegos clásicos que acaban de anunciar Loco Rocco Tenemos para Rapper de Rapper Wipeout que está corriendo en 4K nativo Tenemos Razzle Gun Vamos a sacar toda la gente de Media que está escribiendo Este es el módulo de Gran Turismo Que lo puedes correr en VR que corre bastante bien Un nuevo juego de Psychonauts Dino Frontier que es un juego bien divertido Que es una especie de juego de estrategia a los Starcraft Tenemos el juego de MLB De Baseball Este que me gustó mucho Que se llama Next Machina De Housemarque que es como el Wrestle Gun Pero en Top Down Shooter Este juego recontra retro Y este Un montón de gente creo que está esperando esto Tenemos acá Crash Mandicoot En Saint Trilogy Que es la trilogía de la remasterización de todos los juegos De Crash Mandicoot Del 1 al 3 Y que está corriendo en una TV 4K Y que la resolución se ve alucinante Acá teníamos Tenemos este cuarto Donde podías capturar Más tranquilo Todos estos juegos Y toda esta captura He hecho varias grabaciones Que lo voy a subir al canal de Tech Para que vean Los juegos directamente De gameplay Estando grabado de pantalla Es directamente lo que sale De la consola Lo he grabado Vamos a ver Porque vean como se vean Ahí está Crash Mandicoot En 4K En 4K ¿Está bien si está en el escenario? Justo asegúrate de tenerlo en el frame Ok, genial Eso es mi personal Crash Mandicoot El remaster sale en el 2017 Que como se ven Se ve alucinante Y lo chévere de acá Puedes estar acá Y puedes estar con los desarrolladores Y hablar con ellos No está súper baja Tenemos más gente de media Y de todo el mundo Y ahora vamos a Ok, ahora sí Vamos a todos los módulos Para que vean Todo lo que hay Acá tenemos un montón de pantallas Que están con juegos optimizados Para Playstation 4 Pro Todas estas son pantallas 4K de 85 pulgadas Tenemos Call of Duty Infinite New Warfare Que corre a 4K reescalado Es decir, corre a una resolución Un poquito mayor a Full HD Y luego lo reescalan Con un método de upscaling Que se llama Checkerboard Tenemos Uncharted Que ya puedes Si ya tienes comprado Uncharted Y tienes un Playstation 4 Pro Se actualiza automáticamente Y corre a una resolución mayor a Full HD A 1440p creo Tenemos Skyrim Remastered Que sí corre a 4K nativo Si son fan Ahorita en consolas Esta es la mejor versión Que pueden conseguir Y luego tenemos acá Tenemos FIFA 17 Este corre a 4K nativo 64 por segundo Si tienen una TV 4K Y les gusta FIFA Chequen Esa versión de Playstation 4 Pro Shadow of Mordor Y este que es uno de mis favoritos Que todavía no se ha lanzado Que es Horizon Zero Dawn Que recién se lanza En febrero del próximo año Que se ve simplemente Espectacular Vamos a ver Por acá Tenemos Ace Combat 7 De Bandai Namco De naves de combate Que realmente Y tiene este módulo De Playstation VR O sea el juego en sí Va a estar como unas 10 horas De campaña En la pantalla normal Pero tiene Un modo adicional De 2 o 3 horas De Playstation VR Que simplemente es alucinante Deben probarlo Si les gustan los juegos De combate De las naves Y no estamos hablando De naves especiales Estamos hablando de aviones De casa de verdad Y un simulador Que se siente muy bien Acá tienen Crash Bandicoot Si quieren hacer la cola Y también Lara Croft Go Que ya está disponible Tanto para Playstation 4 Y para Playstation Vita Y como ven acá Está la cola Esta es toda la gente Que quiere hacer Que quiere hacer la cola Para Crash Bandicoot Y después de jugar Te escanean tu badge Y hay una app Que te mide Cuantos juegos has jugado Y al final Si juegas más de 20 juegos Te dan una recompensa Te dan Una tarjeta de trofeo De platino Y nada Ustedes mismos Si quieren pueden Bajarla app Y ver todo lo que Tienes que hacer Para conseguir las cosas Tenemos Destiny Que tiene su nuevo DLC Las nuevas carreras El año pasado También se anunció El evento de las carreras Acá en PSX Y acá regresa este año Que se lanza ahora En unos días En diciembre Tenemos acá Varios juegos independientes De Adult Swim Battle Chief Raise the Dead Y Valkyrie Que es un juego Que ya se ha lanzado Tanto para El Oculus Rift Y ahora también Para el Playstation VR Que es un juego Muy muy interesante De naves espaciales Lo interesante Es que tu nave Se mueve para un lado Y tu vista Se puede mover Hacia el otro Y simplemente es alucinante Y hablando De experiencias de VR Una de las razones Por la cual Realmente me compré El Playstation VR Es por este Pequeño DLC Oh wow Tenemos este Star Wars Battlefront Y manejas un X-Wing Y si quieres saber más Acerca de la historia Rogue One Se suena ahora En diciembre Además creo que Ni siquiera te dejan Si pueden verlo Ahí hasta el fondo Ahí están jugando Un X-Wing Eso va a estar Es un DLC Que va a estar Con el Season Pass De Star Wars Battlefront En exclusiva Para Playstation 4 Tenemos VR También tenemos Batman Arkham VR Que también está disponible Pero igual Toda la gente Está haciendo cola Uno para probarlo Y dos Cuando terminas Te escanean tu badge Y te dan tu tarjeta Coleccionable Que ahí Hay un montón No estoy seguro Cuántas son Pero son más de 50 Tenemos acá Los tres juegos Que anunciaron Que van a estar disponibles Aproximadamente Para Rapid Rapper Hot Shot Golf Y Loco Rocco Todos estos Van a estar disponibles Para Playstation 4 De versión remasterizada Y en 4K Nativo En Playstation 4 Pro También que son Unos juegos Que no exigen mucho Y que se ven Súper bonito Incluso si los estiras Pero de hecho Se han rehecho Un montón de temas Del arte Tenemos el módulo De Atlus Y Sega Compartidos De Persona 5 Y un montón De variados De De los juegos De Sega Tenemos acá Atlus Con Persona 5 Que es un juego Bien, bien fuerte Que se lanza En abril Y por ejemplo Acá vemos La edición De colección Que va a estar disponible Que también viene Tanto con el Bookcase Y el disco El libro de arte Ese peluchito Y la banda sonora Todo esto va a estar Y también este estuche Este paquete Está disponible Creo que unos 80 dólares En Amazon Si están interesados Se lanza En abril El próximo año Y Porque se demoraron En lanzar el juego Van a darte El DLC Gratuito Así que lo compras Tenemos acá Firepoint Que es uno de los juegos Estrellas De tema de realidad virtual Que de verdad Te sientes muy muy bien Es este simulador Que exploras No estoy seguro Si dices Marte Es un planeta hostil Donde hay Aliens Tipo Starship Troopers Que vienen unos Unos indígenas Y tienes que disparar A la pantalla Y la sensación De que estás disparando Tienes escopetas Y metralletas Y más Acá tienes el Esta es la metralleta Que manejas Y chequeen esto Es una pantalla Que no es pantalla Como que ahí ves Ahí ves la pistola Y se sobrepone Automáticamente Esta pantalla La vimos en el E3 Y está acá De nuevo Y se ve alucinante Como que acá no hay nada Y acá ves La pantalla transparente Que te dice Que cosa hay Y este es un juego Y este es un juego Favorito Devolver Digital Que es un publicador De juegos independientes Absolver Es un juego Que tiene uno De los mejores sistemas De combate Que he probado Es como que puedes hacer Un montón de combinaciones De peleas cuerpo a cuerpo Con armas Y es un juego Multijugador En el cual En el cual Como que todos Pueden ser tus amigos O todos Te pueden traicionar En cualquier momento De verdad Cuando salga Chequeenlo bien Porque está Alucinante Otro juego De Directo Absolver Tenemos los de Cuatro pantallas Shadow World 2 Que ya está disponible Ether Que es un juego Tipo Diablo Bien Sangriento Y buenazo O Strafe Que es una especie De De Homenaje A Quake Tenemos Sniper Gold Warrior 3 A todos los que le gustan Los juegos Sniper Y Uncharted 4 Survival Que es el nuevo DLC De multijugador Que está disponible Y a pesar de que El juego ya se lanzó Acá tienes una chance Para probarlo Y Ahí ven esta colota Y al final Te dan tu super tarjeta De Uncharted Para que colecciones Y hay detalles Como ven Ahí está Con la Con la palmera Y todo Y está la Estatua de Sir Francis Y el break Todo brandeado Uh Comida Uh Suman en nachos Acá encuentras de todo Encuentras comida Encuentras nachos Y encuentras Por ejemplo Estas cosas Maquetas Enteras Este es Uno de los displays Para Lego Para Lego Lego Worlds Que básicamente es un Minecraft Minecraft mezclado con Lego Va a ser la locura Puedes crear Todo tu escenario Tanto de desierto De 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 Zona con hongos gigantes Volcanes Montañas Con nieve Es alucinante Tenemos también un montón de juegos independientes Este juego que hace tiempo que quería que salga Que se llama What Remains of Edith Finish Que son los de los mismos creadores Giant Sparrow Se llama el desarrollador Tenemos ahí por ejemplo El módulo de Resident Evil 7 Biohazard Que se lanza ahorita El 24 de enero Nos sorprende que un juego triple A Si como que ya esté O sea no se haya movido para nada la fecha Y además ya ha anunciado que hoy Sábado en la noche Ya pueden descargar la última demo Y que de De la Por ejemplo Laína demo que se lanzó Se actualizó Y ahora se ha lanzado la segunda actualización Que ya te haría Es la última Antes que se lance ese juego En el cual vas a poder salir de la mansión De ese pequeño pedazo Y además Si tienes un Playstation VR en la casa Ya puedes probarlo Y realmente es Alucinantemente Terrorífico Es como que te da un montón de miedo Y además también me mareé un poco Hay algo con el tema del movimiento Que después de un rato Te mareas con este juego Pero igual es muy bueno Y es recontra aterrador Resident Evil 7 Que cambia por primera vez Ahora es un juego en primera persona Y que igual da miedo Da un montón de miedo Miedo Es tipo PT Que te asusta En formas distintas Pero igual hay zombies Igual hay armas Ya lo van a ver Cuando se lance pronto Ahora el 24 de enero Tenemos más juegos indies Tenemos este Que son mis desarrolladores favoritos Que es Super Dragon Games Que son los que crearon Los juegos de Bastion Y también los juegos de Bastion y Transistor Y ahora están presentando Su nuevo juego Que se llama Fire Que es un juego bien interesante Que es Es de acción Pero Esta vez es Es por equipos Y esta vez lo puedes jugar Con otra persona Y es bien divertido Es una especie de Fútbol Donde tienes que lanzar la pelota De fútbol americano Donde tienes que llevar la pelota Hacia el otro lado El arte está súper bonito Y la música Como siempre Es espectacular Super Dragon Games Chequeé Empire Que se lanza Próximamente Creo que ya estamos terminando Con este pabellón Tenemos acá La liga De Call of Duty Wow Destiny ha contratado Para todo esto Para la gente Comienza gratis Call of Duty Tenemos acá el campeonato Con ocho de los mejores equipos De todo el mundo De Call of Duty Infinite Warfare Entonces este sitio No solo sirve Para ver nuevos juegos Sino también Ahí está el campeonato De Call of Duty Que es la liga mundial Y al otro lado De hecho El premio De Call of Duty Infinite Warfare Este año Creo que es de 4 millones De dólares Que se reparte Cada año crece aún más Y por allá Tenemos Por allá tenemos El Capcom Camp Que vamos a ir En un toque En un toque Tenemos acá The Last of Us Remastered Corriendo en 4K nativo En el Playstation 4 Pro Y justo hablando De The Last of Us Una de las más grandes Sorpresas Fue que se anunció The Last of Us Y se mostró Un trailer Con gráficos De como se veía el juego Alucinante The Last of Us 2 En el que vemos A Ellie Y a Ellie Ya más crecidita Y a Joel Y han hablado Cerca de Cómo es que Se llama The Last of Us Part 2 La segunda parte En la cual Ellie Como que quiere matar a todos Tenemos acá El booth de Capcom Con los nuevos personajes De Street Fighter V Como ven Tenemos acá Akuma La gente peleando con Akuma Que ya va a estar Disponible pronto Para los usuarios Pero si quieren jugar Lo diría acá Lo he jugado Y se siente bastante bien Street Fighter V Que lo siguen actualizando Un montón de gente Se quejó al principio Cuando se lanzó Que se lanzó incompleto Sin embargo Ahora ya Con más personajes Y más contenido Su juego interesante Y ahorita vamos a ir allá Vamos al segundo pabellón Donde tenemos el Capcom Cup El segundo año Que se hace acá O sea Junto en paralelo El Playstation Experience Y el Capcom Cup Y el Capcom Cup Acá Miren esto Vamos a escanear Nuestro bar Ok Con estos días escaneamos Y certifican que hemos venido acá Como ven toda esta gente Sentada Auditorio lleno Todo para ver las primeras peleas Todo para ver las primeras peleas De Capcom Y acá tenemos algo bien bacán Los logos De Playstation De colores Un montón de gente se ha tomado foto Este martes sale The Last Guardian Que es un juego que estamos esperando hace más de 10 años Que es acerca de este niño Y esta criatura llamada Trico Y acá la gente haciendo cola Para probarlo Unos días antes que se lance Un juego emocional De los mismos creadores De Shadow of the Colossus Y Ico Que todavía no lo he terminado Pero realmente espero Espero que me convenza La animación A pesar de que es un juego Que se diseñó hace más de 10 años Y que está en desarrollo Y que se postergó Por fin se ha lanzado Y a pesar de que los gráficos No son los mejores A nivel artístico El nivel de animación Es simplemente alucinante Un armado Realmente toda la estructura De cómo es el templo Y este Este ojo Que en teoría asusta a Trico Y te permite hacer cosas Y como ven acá está El juego En la gente puede jugarlo Tenemos Neo El juego Que te mostré Hace un rato En el press room Drone to Death Que no estoy seguro Cuando se va a lanzar El creador David Jaffe El mismo que creó Goal of War También está lanzando Este otro juego Que es una especie de cartunesco Una especie de graffiti De dibujo de cuaderno De un adolescente Que es alucinante Y recontra sangriento Y tenemos acá Gravity Rush 2 Este lance Como ya dije Y terminaremos acá Con estos carrazos De Gran Turismo Sports Estos son carros De verdad Como que lo han traído Para que chequen Tenemos acá El Mercedes AMG GT3 No te puedes Subir a ellos Pero puedes observarlos Y ver Y los creadores Han tenido que Trabajar con estos Autos Y han tenido que Grabar los sonidos reales Tanto afuera Y adentro Tanto adelante Y atrás Para tener El mayor realismo posible Y que también Va a tener un módulo De VR Que está por ahí Tenemos acá Que este es el Acura NSX GT3 Razer Super bacán Y este auto Que es alucinante Parece Es un prototipo Es un Bueno Este es el Chevrolet Chaparral 2X Que es un Es un prototipo De lo que no sería Ni siquiera sé Cómo vas a entrar El piloto Y esto puedes Manejarlo dentro De Gran Turismo Siempre con Esto de La vanguardia Como ven El diseño es alucinante Parece Noto O sea El salido del meteoro Bien baja Y si quieres jugarlo Por ejemplo Y acá ven un video En 4K El juego Cuando salga Va a estar disponible En 4K nativo 60 cuadros por segundo En Playstation 4 Pro Y terminamos Con Las firmas De todo el mundo En este muro gigante Y ya Si ni siquiera hay espacio Y Solo para empezar Ven acá Tech Perú Por tercer Conocotivo En el Playstation Experience Esta vez Desde Anaheim California Con un vistazo A todo lo que hay En este evento De 2 días Que si usted Es abierto al público Es decir Que si ustedes Quieren ahorrar su dinero Cada diciembre Pueden venir a Estados Unidos A California Y Hacer parte de todo este evento Incluyendo Si somos fans De los juegos De pelea Tienen el Capcom Capcom Gratis Y todo Hay un montón de diversión Hay un montón de juegos Un montón de cosplay No hemos visto Creo que A esta hora Ya no hay tantos cosplay Habían cosplay De Horizon Uh Hablando de Horizon Solía una de Horizon Porque vamos a cerrar con eso Horizon Zero Dawn Estoy acá con Mi super bolsa De cosas que he comprado Acá en el Playstation Que lo pueden chequear Si entran a la página Gear.Playstation Pueden chequear Todos los polos Y todos los muñecos Que están acá disponibles Tenemos acá la colaza Por Horizon Zero Dawn Y que Ah bueno Se acabaron las fotos Acá estaban Las cosplayers Y los robots gigantes Y como ven el tamaño De estos polaviones Es simplemente Alucinante Ok entonces Eso fue todo Por esta transmisión Nos vemos en la próxima Recuerden suscribirse De dejar sus comentarios Y nos vemos en la próxima Chao